La despedida de Eduard Porras de Noticias Caracol Eduard Porras hace parte del grupo de periodistas que conforman la primera edición de Noticias Caracol. El también presentador es el encargado de contar los hechos que ocurren en Bogotá durante la noche. Todas las mañanas los televidentes esperan que el comunicador aparezca en medio de la emisión pues les gusta como con su particular estilo cuenta cada una de las noticias. Hace unas horas el periodista publicó una foto en su cuenta de Instagram donde tiene 6.787 seguidores confirmando que se ausentarán por unos días de Noticias Caracol. En la imagen aparece junto con otros tres compañeros a las afueras del noticiero. En la descripción escribió Con esta fotografía me despido deseándoles Feliz Navidad y un maravilloso 2023 hasta enero. Lo anterior sorprendió a los seguidores del noticiero pues el periodista es una figura clave en esta emisión. Asimismo Porras aseguró que su ausencia en los próximos días se debe a que se tomará unas vacaciones aprovechando la temporada de fin de año y que además regresará a Caracol a mediados del mes de enero. Pero la preocupación de los televidentes va más allá pues el periodista de la sección El Ojo de la Noche de Caracol Televisión según varios comentarios dejaría Noticias Caracol para siempre. Aunque hasta ahora todo parece ser rumor pues solo se habla de su salida momentánea por vacaciones.